Si tienes Instagram o Facebook, estoy seguro que has visto últimamente anuncios como estos. Fíjate cómo este modelo sale en este anuncio de bandas elásticas y vuelve a salir anunciando lo mismo, pero en una empresa diferente. Hay muchos anuncios de productos muy similares, o exactamente iguales. Y los precios son muy parecidos. 39 euros, por ejemplo, con un buen descuento. En Google Shopping también puedes encontrarte con el mismo producto. Algo más barato. ¿Y qué ocurre si vas a Amazon o Aliexpress? Mitad de precio por el mismo producto. ¿Qué está pasando aquí? En barra de dominadas caseras parece que ocurre lo mismo. Si vas a Instagram, su precio son 50 euros, pero si vives Aliexpress, exactamente la misma barra, o sorpresa, 6 euros con 55. Vale, con gastos de envío, 18 euros total, 25 euros. La mitad. Muchos de estos anuncios que salen en redes sociales se basan en un método de venta llamado dropshipping. ¿Qué es esta palabreja? Un intermediario pone un anuncio en una red social anunciando un producto que vende un marketplace. Normalmente suele ser Aliexpress, ya que es muy barato, pero también puede ser Amazon o eBay. Este marketplace, recuerda que puede ser Aliexpress, Amazon, se carga del envío, del cobro, de la devolución si fuese necesario. El intermediario, o dropshipper se le suele llamar, se encarga de convencerte de que hagas la compra. Él paga la parte del precio que pone el marketplace y se queda con el resto. Que fíjate que en algunos casos es la mitad de la venta. El problema es que si compras por dropshipping, estás pagando una gran comisión por nada. Puedes ir a las páginas de Aliexpress, de Amazon, donde sea, y realizar la misma compra. Con los mismos gastos de envío, con la misma fecha de entrega, pero el doble de cara. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de eFísicas.com y bienvenido y bienvenida al segundo vídeo de la serie sobre preparación para pruebas físicas en la era del COVID-19. En el primer vídeo, haz clic aquí arriba. Si no lo has visto, te contaba que esta crisis es posible que cambie el paradigma del entrenamiento de pruebas físicas. Y que quizás sea una buena idea, sea lo más autosuficiente posible para entrenar. Y por ello necesitas un espacio determinado y accesible, tu casa evidentemente, pero también, por ejemplo, un parque, material y conocimientos de entrenamiento para esta situación tan especial. Pues bien, este vídeo va de cómo elegir y cómo comprar material en la situación tan especial que estás viviendo. Que o bien no hay o es muy caro. Cuando muchas personas quieren un producto, como está pasando en el material deportivo con todos los deportistas confinados, aumenta la demanda. Y sube los precios. Los vendedores están para ganar dinero y aprovechan circunstancias especiales. Cuando hay escasez de un producto, el que sea, también sube los precios. Y cuando se juntan las dos situaciones, aumenta la demanda y se produce la escasez, se generan las situaciones que estamos viviendo. Además está el tema de la logística. Seguro que hay empresas que tienen producto para vender, pero esta situación tan, tan, tan especial ha hecho que tarden mucho y aumenten los plazos de entrega. Aparte del dropshipping, que tienes que tener claro que es algo legal y que se puede quedar en una pequeña arreglota de unos cuantos euros, hay otro tipo de actitudes y de empresas no tan legítimas. Está habiendo situaciones de compras de material más caro, como puede ser especialmente la situación de correr, y que se está engañando a gente. El consejo es que compres siempre en Marketplace o en tiendas de solvencia sobrada o en tiendas que ya conozcas que son legales. Bien, ¿cuál es el material más adecuado? Con muy poco material puedes entrenar muy eficientemente. Te contaré cómo en los futuros vídeos de la serie. Y ahora te voy a hablar de que para mí es el material más económico, fácil de usar y cómodo de utilizar en tu casa. Uno, bandas de resistencia, por ejemplo las que has visto en la intro con el dropshipping, pero otro tipo de bandas de resistencia especiales, con las que puedes entrenar cualquier tipo de movimiento, como tracciones, preses, ejercicios dominantes de rodilla, de cadera, y muchos más ejemplos de los que te voy a hablar en los futuros vídeos. Te voy a poner en la descripción del vídeo cuál es para mí la mejor opción en Amazon de calidad-precio y también puedes acceder a verla en el artículo que habla sobre el material de mi web, haciendo clic aquí arriba. Barras de dominadas, totalmente necesarias si tienes pruebas de dominadas o de suspensión, pero también muy interesante para los expositores de bomberos que tienen la prueba de trepa de cuerda o incluso para los que preparan natación. Bancuerdas electrónicas de pesos, ya que puedes elegir diferentes tipos de pesos para hacer diferentes tipos de ejercicios, incluso varios miembros de la misma familia pueden entrenar con ella aunque tengan diferentes niveles. Las Ketebel también entrarían aquí. Actualmente, en abril, está súper complicado comprar una Ketebel a un precio mínimamente asequible. Bien, voy a realizar este tipo de compra desde mi ordenador, comentándolo, viendo diferentes marketplace de diferentes lugares, diferentes materiales. Es importante que para realizar la compra tengas en cuenta varios factores. Uno es, y bajo mi punto de vista el más importante, la calidad del producto, el tipo de modelo. Para ello puedes basarte en reseñas, en comentarios, en referencias a otras personas que lo hayan comprado. También es importante, evidentemente, el precio, más en estos momentos. Y tienes que tener en cuenta siempre los gastos de envío. Y lo importante, en estos momentos, es el tiempo de entrega. De nada vale que compres algo que te llegue en julio, cuando quizás ya estén abiertos los gimnasios, ojalá. Y por supuesto, la confianza que te generé la tienda online. Estos tipos de marketplace, de los que te voy a hablar, son todos seguros. Amazon, por supuesto. Por supuesto, Decathlon. Aliexpress. Es, tiene productos de mala calidad y puede tardar mucho en llegar, porque viaja los productos desde China y suelen venir en barco. Pero las compras de segunda mano, hoy en día, o algún tipo de tienda no conocida, puede darte problemas. No se sabe. Vamos a empezar a investigar. Voy a entrar en el modo incógnito, para que no haya ningún tipo de búsqueda anterior que haya hecho. Voy a empezar por Amazon. Bandas de resistencia. A ver lo que sale. Primero lo que ves, estos tipos de bandas de resistencia que he hablado en la introducción del vídeo. Con precios cercanos, por debajo de los 20 euros. Mucho más baratos que los que había en Instagram. Y la banda de resistencia que yo recomiendo. Que son como estas, de la marca Anzac, creo que no conozco, no tengo ni idea de qué tipo de calidad es. Pero por lo que veo, me generan mucha confianza. Puedes observar su precio, súper competitivo. El problema son los gastos de envío. Que son 12 euros. Pero actualmente, 37 euros, 38 euros, es un precio bastante competitivo. Hace un par de meses, este tipo de bandas estaban en 28, 29 euros. Por lo tanto, 10 euros más. El plazo de envío son entre 6 y 10 días. Yo personalmente recomendaría comprar este tipo de bandas de resistencia. Vamos a ver más. Vale, estas. Son igual, con el mismo código de colores. Supongo que me ha tirado muy parecido, pero hay una diferencia. Si te fijas, valen 20 euros, 19,99 euros. Pero el precio es por cada banda de resistencia. No por las 4, por las 5. Aquí están las bandas de resistencia famosas de Instagram. Tienen stock, pero este vídeo está grabado a principios de abril y llegaría el 25 de mayo. Por lo tanto, mes y medio más tarde. Vamos a ir a la Express. Bandas de resistencia. Las primeras que encontramos son las famosas de colores que puedes quitar o poner para que haya más o menos resistencia. Y el precio, 15 euros. Súper competitivo la calidad. Imagino que no será muy buena. Por 15 euros no puedes esperar una gran calidad. Pero entro en Google Shopping. Google Shopping son empresas que se anuncian en Google y que pagan por salir allí. Por lo tanto, Google no te asegura que sea una empresa de máxima confianza. Pero es probable que sí, que sí sea una empresa con la calidad y gestión suficiente. Los precios son más competitivos que los que encontrábamos con el retroshipping. Pero hago por encima de lo que había directamente en Aliexpress o en Amazon. Unos 5 euros más. Lo bueno es que llegan enseguida. Llegan en 1 o 2 días. Si te urge mucho antes de esperar más tiempo en Aliexpress o en Amazon, creo que eran entre 6 y 10 días, pues pagar 5 euros más. Está bastante resistencia de esta empresa que se está anunciando muchísimo, que es Ulybip. No la conozco, la he conocido al hacer las investigaciones. Precios en general, por lo que he visto, no los conozco, no lo sé, pero es una empresa que está aprovechándose de estos problemas de confinamiento con precios súper elevados. Sí que tiene buen stock y tiene buen plazo de entrega. Voy para el Tecalon, a ver qué tiene el Tecalon, bandas de resistencia. Ya te digo que esto está grabado principios mediados de abril. No sé cuándo está haciendo este vídeo, pero el Tecalon está todo agotado. Cambiamos, vamos a ver barras de dominadas, algo fundamental para pruebas de dominadas, para pruebas de suspensión. Son caseras, que se pueden poner en puertas, se pueden anclar a diferentes modelos. Para este modelo, su precio son 47,5, hay stock y llegaría un mes, entre un mes y casi dos meses, mes y medio, más tarde cuando esté haciendo este vídeo. La calidad en foto es muy baja, me parece muy caro, pero luego es este tipo de modelos, que son los que tienen muy interior, son más económicos. Tienen unos gastos de envío muy reducidos, en total serían 30 euros, mucho más caro, por lo menos un 50% más de lo que valían hace un mes, mes y medio, antes de confinamiento. Mismo modelo, 43 euros en stock y tarda hasta el 3 de junio, casi casi casi, no llega, pero casi dos meses desde que está grabado este vídeo. Vamos para la Tecalon, a ver lo que viene. Esto era en Amazon, todos los productos agotados. Lo que puedo decir de Tecalon, de gente con la que me he comunicado, es que si andas pendiente, al final puedes encontrar productos. Es decir, que Tecalon tiene todo agotado, pero de vez en cuando abren ventanas con productos nuevos que se agotan enseguida. Por lo tanto, si quieres comprar el Tecalon, que es una empresa que te asegura un precio competitivo, te asegura, por supuesto, que te va a llegar, que puedes reclamarse de algún tipo de problema, etc. Pero que te obliga a estar pendiente continuamente y con unos plazos de entrega relativamente largos. Voy a Aliexpress, barra dominadas. Fuera, no quiero 3 segundos. Esta me suena mucho, 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 mucho. Ya sale la intro del vídeo y vale que tiene unos gastos de envío muy grandes, pero al final es un producto. Se ve por la foto de mala calidad, pero para aguantar 2, 3, 4 meses seguro que puede valer. Y por el precio, justo la mitad de lo que te ofrecían en Control Shipping. Y para un tema económico de lo que se ofrecía en Amazon. Los plazos de entrega, vamos a ver, un mes. Por lo tanto, es una opción de tener que merecer la pena así comprarla aquí en España pagando algo más por no esperar un mes. Esta tiene mucho mejor pinta, se ancla bien a una pared, se la ve robusta por la foto, pero claro, su precio mucho mayor. Con los gastos de envío, 58 euros y unos 20 días de plazo de entrega. Igual, la barra con muelles para poner en el marco de una puerta, muy económica, pero no me genera mucha confianza. Otro marketplace bastante habitual de Port Village, con las barras dominadas y, bueno, 330 euros, 160 euros. Yo calculo que esto está por lo menos entre el triple y el cuadruple de precio de lo que estaba antes del confinamiento. Vale, vamos a ver con las mancuernas. Vamos a Amazon, a ver lo que tienen. Mi recomendación de mancuernas, salvo que tengas mucho presupuesto, es comprar mancuernas ajustables. Es decir, que puedes poner más o menos peso, que solo con un par tengas para diferentes tipos de ejercicios, incluso diferentes personas de la misma familia. Vamos a ver, en Amazon, estas son ajustables, muy económicas. Tienen stock, tardarían un mes y medio en llegar y un peso reducido. En Amazon ahora mismo hay muy pocas opciones. Cuando antes había muchas opciones y las pocas opciones de calidad son bastante caras. Por ejemplo, una mancuerna, un par de mancuernas. 25 kilos, fíjate el precio, 200 euros. 200 euros, un par de mancuernas. En stock solo hay de un kilo y medio, dos kilos y medio y treinta y dos y medio. Estos modelos, que por lo que he visto serían de agua, yo no las he probado, pero no me gustan nada. Yo no las recomiendo comprar. No sé, si alguien las tiene que lo ponga en los comentarios, que tal funcionan. Pero personalmente no me gustan. Luego hay este tipo de opciones también. Aquí ya sé que vamos cerca de los 15 kilos. Y esto empieza, aparte con, se puede convertir en barra. Ahora, esto quizás sea más interesante, con 15 kilos, muchos ejercicios. No sé, si entraría, oble, a lo mejor te quedas un poco corto, pero si te introduces con salto ya se puede hacer muchas cosillas. Con ello aquí tenéis este modelo que tiene mucha mejor pinta, pero fíjate. 200, casi 40 euros. Y además llegan más de dos meses después del pedido. Como veis, o muy caro o mala calidad. Esto es lo que hay en Amazon. A ver el decador. Cuernas. Bueno, esta opción de esta maleta es muy buena porque tiene un precio súper competitivo. El precio que tenía antes del confinamiento, 40 euros. ¿Qué ocurre en esta botana? Si buscas unas mancuernas y entras de precio en cuanto a tecado y ya se encuentras, yo te recomiendo que lo cojas. Lo cojas porque es de una calidad media, pero el precio es súper competitivo. Google Shopping. Aquí ves. Te recuerdo que son empresas que pagan a Google por salir aquí. Como Sprinter, como Google Beep. Si empiezas este tipo de compras en Google Shopping son competitivas porque aquí todo el mundo, todas las empresas luchan por el precio. Porque al final la gente que lo busca compara y va a comprar las más económicas. O las que tiene mejor relación calidad-precio-teña. Aún así, estas mancuernas, por ejemplo, que las venía en el décado. Yo las tenía echado el ojo y estuve a punto de cogerlas hace unos meses. Entonces, para mí, y sé que valían 100 euros. Ahora mismo, 310 es la opción más económica. Hay más opciones como la compra de segunda mano. Wallapop, evidentemente, puede ser un buen lugar donde mirar. Aunque yo la investigación que he hecho es que hay muy poco oferta. Estamos en la misma situación. Y por supuesto que hay buenas empresas pequeñas en España que tienen productos de buena calidad, que tienen un buen servicio, que no te van a engañar. Y la gran pregunta es cuándo vas a poder realizar una compra teniendo varias opciones donde elegir, a precios competitivos y con plazos de entregas razonables. Es como el confinamiento. Nadie lo sabe. Estoy seguro que todas estas empresas, muchas de ellas afincadas en China, pero también en Europa, están trabajando a tope para surtir a su cada vez mayor número de clientes a nivel mundial. El paradigma ha cambiado. Por ejemplo, en marzo se ha gastado por persona justo el doble de dinero en compras online. Por lo que estas empresas tienen que adaptarse y necesitan algunos meses. Pero llegará la normalidad. Créeme que estas empresas son las más interesadas. Surgirán nuevas tiendas online, se perfilará mejor la logística, por lo que si tienes un poco de paciencia, podrás hacer compras con normalidad. El próximo vídeo de la serie va a tratar sobre carrera. Cómo vamos a volver a correr. Entrenamiento tras el confinamiento. Medidas para evitar contagios. Entrenamientos en cinta para los afortunados que la poseen. Y para no perdértelo, haz clic aquí y dale a la campanita. Lo digo ahora y lo diré siempre. Mucha fuerza. Y recuerda, el opositor que se adapta mejor a las nuevas reglas del juego es el opositor que sacará la plaza.